La fama, las putas, todo eso me va a llegar OG, OG, ya no fumo regular Quiero dinero, ya no estoy para chicanear Lo que la vida me debe lo voy a salir a cobrar Ese flow lo es drama Y es porque soy beso pa' la fama La calle me llama, tu culo me ama Y es porque ustedes todos a mí me difaman Y yo sé que se van a joder Porque todos los ritmos yo los voy a romper Como todos esos culitos que les gusta volver Como todos esos envidiosos que les va a tocar Porque si pagas nada yo no voy a perder La vida está buena y si me dejo me la voy a comer Sí, siempre con Kiki Flow Tray Siempre con Tikka por ley Muchos me quieren ver mejor pero estamos bien Con billetes siempre decido por la ayuda del rey El favorito y la perrita por ley Si me pongo para gesturos apago en un break La fama, las putas, todo eso me va a llegar OG, OG, ya no fumo regular Quiero dinero Ya no estoy para chiquenear Lo que la vida me debe lo voy a salir a jugar Al carajo la fama yo quiero la plata Vivir en los aviones y chingar con las safatas Yeah, dos mulatas que los batan Las shortas en originales me cansé de las piratas Dos soldados dicen que son bravos Cuando están botados los recogen, los apretan y delatan El favorito es tu gasta Si me monto las acabo súper larga Los culos desfilan dentro de mi casa Parece un putero Mujeres, fama, todo eso me va a llegar OG, OG, no me hablen de regular Quiero dinero, estoy puesto pa' sumar Lo que la vida me debe lo voy a salir a curar Mujeres, fama, todo eso me va a llegar Mujeres, fama, todo eso me va a llegar